Hola amigos, buenas tardes. Aquí estamos con ustedes una vez más, Cocinando con Susy. Hola amigos, muy buenas tardes. Aquí estamos con ustedes una vez más, Cocinando con Susy. En esta ocasión les traemos un postre muy rico. Es un pastel de naranja húmedo. Está muy delicioso y muy fácil de preparar, porque acuérdense que yo les hago más fácil la preparación. Entonces, vengan para decirles lo siguiente que vamos a necesitar. Ahora, vamos a necesitar una caja de pastel, de harina para pastel, de sabor vainilla, pero si es blanca nomás, que es color blanquito, no importa. Ya sea esta o una de las que sean de color blanco el pan. Y también vamos a necesitar los tres huevos, porque aquí atrás dice que es lo que vamos a necesitar. Tres huevos, aquí los tenemos ya listos, media taza de aceite, una taza de agua, pero nosotros como es de naranja, vamos a utilizar una taza de naranja. En vez del agua, va a ser una taza de jugo de naranja. Y también, muy importante, la ralladura de una naranja. Yo la tengo aquí ya rallada, miren. Lo blanco no, es solo lo anaranjado, ¿ok? Porque lo blanco hace que amargue nuestra preparación. Entonces, es la ralladura de una naranja, aquí la tenemos ya lista. Y para nuestro almíbar, que es con el que vamos a cubrir nuestro pastel cuando ya esté listo. Nuestro pan va a ser una taza de jugo de naranja y también media taza de azúcar. Este es para hacer el almíbar que vamos a preparar ya cuando se esté cocinando el pastel. Yo estoy utilizando este jugo de naranja natural, pero si ustedes quieren exprimir la naranja, siéntanse en toda libertad, muchachos, de hacerlo. Este, ¿por qué? Porque, bueno, yo, como les digo, yo lo voy a hacer más práctico, es jugo de naranja natural este. Pero si ustedes quieren exprimir sus naranjas, pues serían unas 7, 8 naranjas, yo creo, depende del tamaño de la naranja. Pero acuérdense que serían dos tazas, ¿ok? Una taza para la preparación de la harina del pastel y otra para el almíbar. Entonces, como les digo, si ustedes quieren exprimir sus naranjas, es ok. Y si no, pues el jugo de naranja. Y, pues, nuestro molde. Ustedes pueden utilizar el molde que ustedes quieran, muchachos, este, muchachos, amigos, pero yo tengo este. A mí me gusta mucho este también. Y nuestro spray para repostería, que es el que le pongo adentro. Pero si ustedes no tienen este tipo de spray, entonces le van a poner manteca o mantequilla y luego la harina para enharinar nuestro molde. Entonces, muchachos, vamos a empezar, amigos, con la preparación de nuestro pastel. Bueno, muchachos, vamos a empezar a preparar la harina de pastel. Que, como pueden ver, ya está media preparada. Por eso yo opto por, este, por comprar la caja. Porque ya está listo. Pero si ustedes quieren hacerlo todo, como se dice, scratch me, como dice mi hija de aquí. Pues, entonces, ya sería la harina, el polvo de hornear, este, esto, tanta cosilla que se le pone, ¿entienden? Entonces, aquí ya está todo listo. Ya nada más vamos a agregarle, que serían los huevos y el aceite. La taza de, de jugo de naranja. Y vamos a empezar a batir. Yo voy a batir con este batidor de mano, muchachos. Para que ustedes vean, amigos, que no es necesario la batidora eléctrica. Por si en caso viven en un área rural en la que no tengan, este, luz. Entonces, como pueden ver, con el batidor de mano, es súper perfecto que se puede hacer. Bueno, vamos a batirlo a que no quede ningún grumo de la, de la harina. Y luego aquí ya le vamos a agregar el, la ralladura de la naranja. Este pastel va a salir bien delicioso, muchachos. Este, quería comentarles, amigos, que, que... La decoración de arriba la voy a dejar a ustedes a su gusto, a su elección. Ustedes le pueden poner una mermelada, porque ya va a tener el, el... ¿Cómo se llama? El dulce que vamos a hacer de almíbar. Entonces, si ustedes gustan ponerle una mermelada arriba de decoración o cualquier otra cosa, siéntase en la libertad de hacerlo, amigos. Vamos a poner a precalentar nuestro horno de una vez en lo que empezamos a... A preparar a 350 grados, este, en lo que acabamos con la preparación aquí, que es muy simple, como pueden ver. Solo es cuestión de batir, batir y batir, hasta que se deshagan esos grumos. Y ya mi molde está con el, el spray antiadherente, para que no se pegue nuestro pan. Vamos a darle aquí vueltas y vueltas. Bueno, muchachos, amigos, ya está listo la preparación de la harina. Entonces, vamos a... A vaciarla todo aquí a nuestro molde. Con mucho cuidado, porque como es de vidrio, está un poquito pesadito. Vamos a vaciarlo todo muy bien. Y lo vamos a cocinar a 350 grados, entre 30 y 40 minutos. Si en caso se tardó hace un poquito más, yo les voy a decir, aunque ya saben que cada... Cada, este, estufa es diferente. Entonces, si la de ustedes cocina más rápido que la mía, pues qué bueno. Y si no, pues yo les digo ahorita como quiera, cuánto se tardó mi... Mi pastel en estar listo. Vamos a esperar a que grite para meterlo ahorita en unos minutitos más. Ya está listo, muchachos, el oven, el horno, para poner nuestro... Este... Nuestro pan de naranja. Vamos a esperar ahorita de 30 a 40 minutos. Y yo les digo exactamente cuánto se tardó. Y ahorita vamos a preparar el... Este... El dulce... El jugo de naranja con el azúcar que está bien, tiene un tipo de almíbar. Ahorita lo preparamos. Amigos, vamos a hacer el almíbar del dulcito. Que es el que va a ir encima de... De nuestro pastel, de nuestro pan. Estoy echándolo con cuidado porque no se me va a tirar. Ah, quería comentarles que esto es este... Esto del endulzamiento es si ustedes quieren. Si no quieren, amigos, solo pongan el jugo como está. Ok. Pero yo lo voy a hacer más dulcecito. Porque la receta original así es. Este... Un poquito más endulzado el juguito de la naranja. Porque este es jugo de naranja natural. Si lo prueban, ustedes me van a decir, sí, sí, es cierto. Susi está diciendo la verdad. Este... Tiene un dulzor bien natural. No tiene como que nada agregado de azúcar. Por eso es esto de la preparación del dulcito así. Tiene jugo, el azúcar. Porque el jugo natural no está tan endulzado. Entonces, como queremos que nuestro pastel de naranja húmedo salga bien delicioso, más todavía. Ahora, si son personas que no quieren consumir tanta azúcar, pues no lo hagan. Nomás el jugo natural. Esto es a decisión de ustedes, de cada quien. Ok. Siéntanse libres de hacerlo. Acuérdense que aquí en Cocinando con Susi, eso es una parte importante del programa de nuestro canal. Que yo les doy carta abierta, muchachos. Libre elección. Amigas y amigos. Para que hagan este... Como ustedes quieran el... La receta que le puedan mover, modificarla como ustedes gusten. O hacerla tal cual yo se las enseño. Entonces, vamos a estar aquí meneándole por unos minutitos. Hasta que ya hierva el... Ya se disuelva muy bien toda la azúcar y hierva un poquito. Se ponga más caliente nuestro jugo. Entonces, ya lo apagamos. Bueno amigos, ya nuestro pan de naranja ya está listo. Se cocinó en 40 minutos. Entonces, ya sacándolo así caliente como está. Porque ahorita está bien caliente esto. Acaba de recién salir. Entonces, lo que vamos a hacer con un palito. Yo tengo este tipo de palillo que... Lo tiene mi hija, que son unos palos chinos. Yo agarré y voy a hacer la travesura. Porque lo necesito para hacer los agujeritos aquí. Vamos a hacer unos piquetitos así. A todo el pan. Miren. Con lo que ustedes tengan. Un popote con lo que tengan. Háganle esos agujeritos, esas incisiones. Y pues yo encontré este palillo ahí como les digo y... I'm sorry, con excuse me a mi niña. Ahorita se lo lavamos y lo vuelvo a utilizar. Entonces, este... Ya después que le hayamos hecho esto... Le vamos a agregar el... Oh, y nuestro palillo ya sale limpio. Miren. Ok. Esa es la prueba que tenemos que hacer primero. Aquí tenemos nuestro almíbar ya listo. Entonces, lo que vamos a hacer, se lo vamos a poner... No soy derecha, no soy izquierda. Pero por acá hay... Vamos a ponérselo así. Por todo el pan. Y lo vamos a dejar 20 minutos... A que se absorba muy bien todo. Ya los 20 minutos, ya cuando ustedes ven que ya se absorbió muy bien. Entonces, lo vamos a sacar para presentárselos y cortarlo. Para que vean que delicioso se ve y que huele ahorita. Quisiera que a través de la cámara pudieran oler amigos. Huele delicioso. Entonces, vamos a dejarlo ahí a que se enfríe 20 minutos. Y se absorba muy bien todo el almíbar. Y ahorita regreso con ustedes para desmoldarlo. Bueno muchachos, ya pasó el tiempo. Ya está esto... No les voy a decir que está súper helado. Pero está tibio. Entonces, ya pasaron los 25 minutos. Casi los 30. Y ya lo vamos a desmoldar. Entonces, me voy a asegurar... De que esté totalmente despegado. Acuérdense que está húmedo. ¿Ok? Con cuidado. Pues de aquí del medio también ya está despegado. Pero como quiera le vamos a dar unas... Unas despegadas leves. Bueno, vamos a despegar. A sacarlo de aquí del... Porque ya no está tan caliente. Vamos a ponerlo así. Está totalmente despegadito. Se oyó que cayó. Miren. Sí, sí. Quedó muy bien. Es una exagerada. Exagerada. Ahora vamos a ponerlo en el plato. En el cual va a ser presentado. Que esto está súper húmedo, muchachos. Ahí se deja ver. Ahí está. Ahora, pues, si ustedes gustan decorarlo. Yo le voy a poner solo un poquito de azúcar glas por encima. El azúcar está de polvito. Vamos a ponerle un poquito. Si ustedes gustan decorarlo a su gusto, amigos, háganlo con todo su derecho. Acuérdense que aquí yo les doy su libertad. Grande, grande, grande. ¿Ok? Ustedes háganlo a su gusto. Si gustan dejarlo así, sin el... Sin nada arriba, está perfecto. Si gustan ponerle algo igual. Entonces, vamos a cortarlo. Para presentárselos. Bueno, muchachos, ya le tomamos la foto. Ya está listo para cortarse y disfrutarse. Como pueden ver, miren qué bonito se ve. Y esta parte de bonito está muy rico. Entonces, vamos a cortarlo. Yo las invito a que lo preparen, muchachos. Para sus esposos, señoras, los reyes de la casa. Para sus hijos, para sus nietos, para quien ustedes gusten. Para sus comadres, ahí, una plática, viendo una novela. Miren. Miren, muchachos. Miren. La humedad que tiene, está... Ay, perdón. Se nos cayó la rebanada de pastel aquí arriba de la estufa. Pero quiero que vean que la estufa está limpia. Entonces, este pastel, este rebanada de pastel, se la va a comer el camarógrafo. No, me estoy riendo porque son cosas que pasan, muchachos, en las grabaciones. Y no vamos a editar, ni a mentirles. Porque aquí no me gustan esas cosas. Entonces, miren, pueden ver la... El tipo de humedad que tiene, muchachos. Yo quiero que ustedes lo hagan para que vean que no les estoy mintiendo. Está bien delicioso. Y, pues, yo las invito a que lo... A que lo hagan, muchachas. Se lo preparen a sus esposos. Mira, mira. Miren aquí. Por dentro. Y luego sabe mucho a naranja porque tiene la... La rayadura también, acuérdense. No lo... Háganlo, muchachas. Háganlo. No se van a arrepentir. Entonces, pues, de más está decirles, ¿verdad? Que le den un like a nuestro video. Prepárenlo. Háganlo para sus amigos, para toda su familia. Y, pues, consiéntanos. Ese es el modo de demostrarles nuestro amor. Los invito a que le den like al video. Se suscriban Cocinando con Susi. Que lo compartan, lo hagan, share. Para hacernos mucho más grande toda nuestra familia. Y, pues, los invito a que se unan a nuestro canal. Y a ver lo que pasa en vivo. Que lo que acaba de pasar ahorita. Mil disculpas. Y acuérdense, muchachos, que cocinemos con amor. Porque Cocinando con Amor sale nuestra comida más deliciosa. Hasta luego.